¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrKeroLodio y estoy por aquí de vuelta en el canal en un nuevo video de Fortnite Hoy os traigo una partida que nos sacamos hace dos días en la primera partida del streaming En la cual nos hacemos 20 kills en solo, una partida de locura, nos quedamos solamente a una kill De igualar nuestro récord en solo, como ya sabéis mi récord es 21 Y mucha gente se preguntará, pero Kero, tu récord es 30 kills Y yo os digo, no son 30 kills, 30 kills es el modo de juego de oro macizo, ¿vale? En solitario, ¿vale? Mi récord son 21 kills Como ya sabéis no podemos mezclar récord ya que en solo vs squad, por ejemplo, es más difícil ganar Pero es más fácil hacerse muchas más kills porque van en equipos de 4 Y cuando matas a uno, pues matas a un equipo entero, ¿no? Si lo llegas a matar Entonces es mucho más fácil hacerse muchas más bajas en un solo vs squad, por ejemplo, que en solo En fin, es una partida muy buena, ¿vale? Voy a dejar también por la descripción, si queréis, el video donde me hago 30 kills Que es una partida bastante buena, la verdad, utilizamos un montón de lanzaderas y está súper guapa Y nada, espero que os mole la partida de 20 kills Es una partida bastante movida, siempre matando, ahí rusheando a muerte para intentar hacer el récord Y nada, gente, os dejo por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir, tanto Twitter o tanto Instagram Y nada, nos vemos en el próximo video, espero que os mole Y nada, os dejo por aquí, ¿vale? Nos vemos, chao, chao Ni juegos o algún challenge guapo, ¿no? Yo que sé, destruir pisos picados enteros, yo que sé O matar a 100 personas con un RPG, cosas así, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Pues quiero, quiero hacerla por Discord, ¿no? Con gente por Discord y eso Un saludo, Manuel ¿Has visto que pusieron una mochila gratis en la tienda? Mira, sinceramente, es la mochila más fea que he visto en el juego O sea, no me la he, no, ni la he jugado todavía Pero es que es tope de fea esa mochila Demasiado Demasiado fea, tío Ahí no, escopeta, ¿eh? Hay más gente Solo veniso, se la han cargado con esto, ¿eh? Con las piñas Al tío ese Vale Se han cargado un tío con piñas aquí Míralo Vale Echalo, vainison Hay partidas privadas en Play 4, lo sé Lo sé Sí Pues nada Seis kills Esta partida no será para World Record, ¿no? Seis kills en, en, en esto, tío En Dusty Y ya estaría, ¿eh? Tranquilamente La mochila es... ¿Qué mochila es esa? Eso es la del... La del Rey Mono Que dieron hace poco La metieron hace poquito Mira, hay un tío allá arriba Me la haré demasiado matarlo Pero que está un poco lejos, ¿eh? No sé si... Voy a ir a por él Oye, me ha empezado bastante bien, ¿eh? La partida, ya digo Seis kills Que han 54 todavía A ver si lo vemos Ojo, más gente aquí, tío Está topieta de gente, ¿eh? Esto Tú, tú Está topieta de gente, tío Si tenemos suerte Esta partida puede ser muy buena Mira, aquí para empezar Tenemos a uno bajando Al cual vamos a matar Y tenemos a otro tío Que lanzará nadas ahí, ¿eh? Míralo Está disparando a la nada, ¿no? Creo Creo que sí Vale 8 kills, gente No puedo desaprovechar esto Ni de coña, ¿eh? Vamos, ya os lo digo Es la primera partida Eso es lo malo O sea, que puedo manquear En cualquier momento Pero, ojito Hay más gente Por detrás de la montaña Vamos a mirar por aquí un poco Por la montañita esta Buenas, Javier Gente que sepa Es verdad que puedo hacer partidas privadas Pero no puedo hacerlas cuando quiera Yo ahora mismo Si intento hacer una No podría Porque no las tengo ahora mismo ¿Sabes? Tengo que pedir permiso Y que me la activen ¿Sabes? Entonces Ya he dicho He pedido permiso Para el martes o el miércoles Y martes y miércoles Tendremos privadas, ¿vale? La semana que viene Segurísimo Vale, balitas Esto es lo que quería Que no tengo casi balas, tío Vale Buenas, Fernie Quedan 35 Espero que No sé Que se tarden Que tarden en matarse, tío Voy a enseñar luego la skin ¿Qué skin? ¿La mochila nueva? No sé No sé a qué te refieres Mira, ahí hay otro Vamos a hacer que se gire No quiero que se vaya Muy lejos Ahí está Gírate Vale, creo que Nos han enterado De que le estamos disparando Por la espalda, eh Si no me equivoco Está un poco empanado el hombre Se podría decir Tengo 16 balas Ahora sí que se han enterado No tengo balas Hola, qué horror Balitas Por favor ¿No hay balas? Venga ya A ver Seis balas Broma, ¿no? No hay balas Gente, ¿qué hacemos sin balas, tío? Me pego un tiro o algo Seis balas, tío Esto por aquí Y esto por aquí Vale Pues nada Está bien Por aquí delante Creo que tiene que haber más gente Buenas, hikari ¿Qué tal? Quedan 29, gente Este tío está mirándose con alguien ¿No? ¿O qué? Buenas, marejara Bienvenida Bienvenida Vale Seis balitas A ver si podemos encontrar balas o algo Lo digo, ¿eh? Porque si no Unas 10 balas más Ya me conformo ¿Podemos crear priada a nosotros? No Detrás Seis balas, ¿sabes? Ya lo, tío Dos balas Ya lo Como tardan En sacar esto ¿Sabes? Vale Esto por aquí Vamos a ir a por la muerte Quiero, quiero bajas, tío Vamos a ir a muerte Quiero ir a muerte ¿Dónde está la gente? Aquí delante Hola, Joaquín Vale Aquí Espera Vale Aquí tenemos uno, ¿eh? Aquí De ahí arriba otro No No lo mates No entran las balas, tío No me lo creo Me lo han quitado Vale Vale, ya estoy por aquí Han venido a interrumpirme Como siempre Me han quitado una kill Esa impresión Importantísima Esa kill Ya verás La risa Vale Un saludo, Kione Te silenciaste Sí, sí Que han venido aquí a interrumpirme Y esas cosas Eh, 15 Tenemos que matar a 10 de esos 15 Para hacernos nuestra marca personal O sea Otra muerte por ahí Me da que había mi escudo Pero no he fijado porque soy así Bueno No pasa nada Ni algo Vale 12 kills Quedan 13 12 kills Quedan 13 Un saludo, Byron ¿Qué tal? Ok Buena, José Quiero, quiero, quiero La, quiero superar el récord, tío Pero es que no, tío Se están matando, tío La gente, tío No No os mateís No os mateís, tío Buena, Goku Bienvenido No os mateís, tío Buenas, por favor Os lo pido Please Please Buenas, Blox Boy ¿Qué tal? Un saludo de skill Os imaginé Que supero mi récord En la primera partida del directo Así De risa De jajas Otra baja más, tío Mira, hay kentai Voy a ir a por eso No os mateís más, por favor Ya está O sea, mi récord es 21 ¿Vale? Un solo Que sepa ahí Ah, otro más Tío Es que no paran de matar Ya está Que imposible ya Bueno, debería matar a todos Los que quedan ¿Sabes? Y eso es imposible Matar a todos los que quedan Es Imposible Imposible Están disparando aquí a muerte Míralo Quedan ocho Podría empatarlo ahora No veo a nadie Sus récords Eran 30 Son 30 Pero este es en el modo de oro macizo Esto es en solitario Los récords van por separado Los récords de bajas Si quiero meter ese disparo Ahora mismo Con lo frío que estoy Lo tengo claro Vale Quedan 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 6 Nada Mata uno más ¿No parece? Podría hacerme 20 kills Podría hacerme Acá hay otro Hola, te pueden morir Ah, que el tío está tope de imparado ¿Sabes? Vale 5 kills A mí si puedo hacerla 20 Gente 20 kills no estaría nada Vale 20 kills en solo Nos quedaríamos a una Del récord De nuestro récord Pasó cerca eso Eso ha pasado más cerca todavía El de él ha pasado cerca Pero el este Ha pasado todavía más cerca todavía Muy cerca ha pasado Paso de ir a lootearla Ese hombre O sea, paso totalmente Vamos a ir a muerta Por la gente Ojo este Que es bueno Nos quedan 3 Tienes que matar a todos los que quedan Ahora mismo Vamos Un saludo, Mateo ¿Qué tal? ¿Qué tal? 18 No os matéis No Ah, vale Me dispara a mí Me dispara a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde estás? Me está disparando a mí, creo ¿Eh? El hombre Míralo, aquí está El búnker está aquí Vale Si matamos a este Nos quedará solo uno Esto es más frío que Friedini ¿Sabes? La primera partida del día No ¿Dónde está el otro? Aquí Vamos, a por él ¡Vamos! ¡Vente kills! ¡Vamos! ¡Esas 20 kills Se vienen No me la voy a jugar Ni un pelo, gente Y me voy a poner Esta linda fogata Por aquí A por esas 20 kills Un saludo, Susana Vale Lo tenemos ahí arriba Al hombre Míralo Míralo ¡Lo tenemos! ¡Ojo! ¡Eh! No te he dado, tío Lo tenemos ahí, ¿eh? Y está un poco Paraíto el tío Ahí lo tenemos Y... Y, 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 y Me parece a mí Que lo tenemos, ¿eh? Gente Lo tenemos ¡Vamos! Ahí esas 20 kills Primera partida Del directo Nos quedamos a una De superar Nuestro récord, gente Quiero ver un GG Como una casa por el chat Y un pedazo de like, hombre ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Gracias!